Venía Tarzan corriendo en brazos de su monita Y los cazadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba en donde la mona jugaba Pero Chita se salvó por estar sana si le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Le pusieron otra bomba mientras se dormía Chita Tarzan que se daba cuenta quiso apagar la velita De un salto cayó sentado por poco no se mató Tarzan se quemó los huesos porque la bomba explotó Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Música